Nos encontramos en el primer encuentro nacional de vice-prefecturas del Ecuador que se desarrolla aquí en la provincia de Tucuragua. En esta oportunidad se encuentra la doctora Rosalía Arteaga, es presidenta del Ecuador. También está Duncan Esteves, presidente de la Fundación Priba Jimena Morosco, representante de la Fundación Mujer Ural. Además están los representantes de los grupos parlamentarios de los derechos de las mujeres y otros. En estos instantes también la señora Rosalía Arteaga va a dar una conferencia alusiva a este encuentro. Cabe destacar que es la primera vez en Ambato que se llevará a cabo este primer encuentro nacional de vice-prefecturas del Ecuador. Aquí en la provincia de Tucuragua, ya que los 10 encuentros anteriores se han desarrollado en otras provincias del país, el señor prefecto de la provincia de Tucuragua, el señor Manuel Caizabanda, ha indicado que este encuentro se realiza después de 3 años. Y además ha indicado que también este evento está dentro del marco de la conmemoración de los 100 años del voto femenino. Y es un paso importante para las mujeres ecuatorianas que se dio por parte de la lojana Matilde Hidalgo y cuyo legado se mantiene hasta la actualidad con la participación cada vez más activa de las mujeres en espacios de la toma de decisiones. Este encuentro tiene como propósito fortalecer la cooperación e intercambio de experiencias entre las vice-prefecturas del país que permitirá conocer los logros, oportunidades y desafíos de quienes presiden estos espacios. En estos instantes está dando a conocer un poco de la trayectoria y currículo de Rosaria Arteaga. Sino también por el hecho de que nos vuelven partícipes, que somos comprometidos en nuestro país. Por eso es tan importante el voto que una mujer pionera, Matilde Hidalgo, Navarro, Lojana, del sur del Ecuador, Gracias.